Después de mucho tiempo vimos movilizarse nuevamente a los trabajadores nucleados en el STIA, trabajadores del sector pesquero. Ellos están haciendo un reclamo específico en torno a distintas situaciones que se han dado con empresas pesqueras de la ciudad de Puerto Madryn. Por un lado, Miramar, que es la empresa que anteriormente funcionaba bajo la razón social San Isidro, que traspasó a los trabajadores justamente a esta nueva empresa sin haber brindado la información necesaria, que justamente los trabajadores requieren ante semejante situación. Por el otro lado, la situación que se da con la empresa Vientos del Sur, una empresa que funciona en las instalaciones de la ex empresa Arengus, una empresa que en su momento prometió incorporar una cantidad importante de trabajadores. Según manifiestan quienes están justamente nucleados en el STIA y representan a estos trabajadores, son situaciones irregulares que se dan y que los trabajadores necesitan justamente tenerlas clarificadas ante la posible situación de un reclamo o simplemente saber quiénes son los propietarios de estas empresas pesqueras. Por esta situación de irregularidades es que se ha llevado adelante un escrache, si se quiere, frente al domicilio particular del asesor legal de la cámara que nuclea, como decíamos, a los empresarios pesqueros. El escrache hace referencia justamente al nombre del asesor legal de la cámara que nuclea a los empresarios pesqueros, igual a empresas truchas.